hasta la sala de emergencias de la Cruz Verde de las Águilas arribó un hombre de 34 años de edad el cual había sido trasladado por los paramédicos luego de que fuera localizado en las calles Rinconada de la Cañada y la calle Morelos en la colonia Santa Ana Tepetitlán del municipio de Zapopan fue a través de un reporte al 911 donde alertaban a las autoridades sobre la presencia de un hombre el cual presentaba varias heridas producidas por un arma punzó cortante al arribo de los paramédicos localizaron al sujeto con una fuerte lesión en la cabeza producida por un aparente machetazo mismo que al momento se encuentra delicado de salud al interior del puesto de corros hasta el momento no se tienen más datos sobre los causantes de esta agresión por lo que al momento se encuentran realizando las investigaciones elementos de la policía de Zapopan reportó juan carlo magno ahora el noticiero express de guardia nocturna se transmitirá de lunes a sábado no te lo pierdas y 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